Durante mi carrera legislativa, puedo decir con satisfacción y humildad que gracias al apoyo de muchos de aquí presentes y de otros que hoy no nos acompañan, he podido tener la aprobación de diferentes iniciativas. Pero también, en un mes como el actual, el de junio, en el año, hace cinco años, nos vimos ser parte de una minoría cuando, a través del Pacto de las Corbatas Azules, se impulsó la modificación de la Constitución de la República. En esa ocasión, una abrumadora mayoría de 157 legisladores aprobaron la modificación del artículo 104 de la Constitución anterior que versaba sobre la prohibición de los cuatro años de la elección presidencial. Solo votamos 13 en esa oportunidad. En junio, junto con nosotros, según las actas, votaron Orfelina Aria, Tulio Jiménez, Kenia Mejía, Radamés Vázquez, Pelegrín Castillo, José Ricardo Tavera, Juan de León y dos compatriotas del Partido Reformista, Roberto Félix y César Segura. En octubre, en una votación similar, se nos sumaron Eugenio Sedeño, Nidio Encarnación, Andrés Enrique y el ex senador Andrés Bautista. Lo hice y lo digo en este Congreso y frente a toda la Nación porque creo en ese llamado sistema americano donde se le reconoce a un presidente que si hace un buen gobierno pueda presentarse a un segundo mandato. Pero, sin embargo, creo que esa no es la excusa necesaria para que otra vez y en apenas 20 años se convoque a una reforma constitucional con el solo argumento de que hay un presidente con una popularidad, hay una crisis en un partido, es el mejor candidato para mantener una victoria.